Hola a todos, empezamos hablando de Miguel Ponce, acaba de llegar a Cochabamba y vamos a escuchar sus primeras palabras en dosis de fútbol. Los campeonatos, esos son los objetivos de Visterman, hacer lo mejor posible en la Copa Internacional, pasar a la fase de grupo y desde ahí lo más alto posible, pero especialmente siempre salir a ganar porque eso es lo que el hincha quiere, hay que estar a la altura del hincha, un buen hincha que va al estadio, que apoya, que también te exige, es toda la exigencia de un equipo grande. ¿Del equipo que se ha armado, los que han llegado, están muy conformes? Sí, hemos ido siempre hablando todo con Grover, así que ha sido un trabajo, la verdad, muy agradable, saben muy perfectamente las características de los jugadores que el club necesita, siempre ha hecho un equipo muy competitivo, la verdad que ha sido hasta ahora para mí una sorpresa y un agrado trabajar con Grover porque ha sido, la verdad, muy fluido y estamos de acuerdo porque queremos lo mejor para el equipo. ¿Algunos refuerzos más, profesor? Sí, siempre van a haber la posibilidad de llegar, pero ahora nos tenemos que hacer una idea, ya hoy día nos vamos a juntar en la tarde con él y desde ahí cerramos. ¿En posiciones qué más le requeriría a su equipo, profesor? Te lo dejo después, ¿ya? Gracias, chico. ¿Cómo lo tomó, profesor? ¿Cuál es el plan de trabajo que tiene el enseñado? Ah, el plan, a ver, mañana hacemos PCR por todas las precauciones, estaba también, ustedes saben que la conferencia mañana a las 11, por lo mismo, por todas las precauciones que tenemos que tener, y desde ahí el sábado empezar a entrenar y el lunes, si todo sale bien, quedan los concentrados, la concentración cerrada para hacer los días de pre-demporado. Bueno, ahí teníamos las primeras palabras de Miguel Ponce tras su llegada a Cochabamba. Como dice, hay que trabajar con la presidencia, con los dirigentes para poder conformar un equipo competitivo, un equipo que tenga los jugadores que necesita el entrenador. En cuanto a Miguel Ponce, me parece un entrenador que ha hecho un par de buenos trabajos aquí en nuestro país, primero con San José y después con Blooming. En el 2019 agarró un San José que, bueno, estaba en una situación bastante mala en Libertadores, bastante mala también en la Liga, un equipo que ya estaba armado, que él no pudo fichar, no pudo hacer mucho, y un equipo que empezaba a tener grandes problemas económicos. Y pese a todas esas dificultades, que llegó a mitad de temporada, que llegó sin fichajes, que el equipo, bueno, a los jugadores no les pagaban, pese a todo logró hacer que San José juegue bastante bien y se meta cuarto en 2019 y logra entrar a la Libertadores de 2020. Ese equipo también tenía muy buenos jugadores porque seguía siendo la base del equipo campeón de San José del 2018, con Jair Torrico, con Barrera, con Ramallo, con Saucedo, todos estos jugadores, con Sanguinetti, todos estos jugadores que ganaron la Liga en 2018 se quedaron, o la gran mayoría se quedaron para 2019. Y Miguel Ponce creo que hizo un gran trabajo con San José, pese a los problemas que tuvo, logró hacer que el equipo juegue bien y terminó entre los cuatro primeros. Después, Blumen 2020, también buen trabajo, inició con dudas, se eliminó de la Copa Sudamericana en primera fase con Emelec, pero a medida que pasaban los partidos empezaba a encontrar el equipo, empezaba a funcionar, y hasta el parón, por la pandemia, Blumen era uno de los equipos que estaba peleando la punta. Al parón, Always y el Tigre eran líderes con 21 puntos, y Blumen estaba por detrás con 20 puntos. Así que hasta ese momento, Blumen estaba en una progresión en cuanto al fútbol, en cuanto a sus resultados, estaba mejorando tras un inicio con algunas dudas, pero llegó el parón, llegaron los problemas económicos, y Miguel Ponce terminó saliendo de Blumen antes de que se reanude el fútbol en diciembre de 2020. Veremos si puede repetir una buena campaña con Bilsterman, ahora sí con pretemporada, ahora sí con fichajes, cosa que no tuvo en San José, y veremos si puede hacer que Bilsterman tenga una mejor temporada que la última, que ha sido bastante decepcionante. Un equipo como Bilsterman que no pueda terminar entre los cuatro primeros, que en ningún momento peleó a la liga del año pasado, que en Sudamericana tampoco lo hizo bien, es inaceptable. Y en este 2022, los objetivos, como acaba de decir Miguel Ponce, tienen que ser importantes, tiene que ser ganar y tiene que ser tener a la hinchada contenta, que es una hinchada exigente, por lo que viene haciendo Bilsterman, por la trayectoria que lleva, y tras esta última temporada que ha sido mala, quedar fuera de Libertadores, estar tan lejos de pelear la liga, tan lejos de competir por lo que habitualmente compite Bilsterman, es, como digo, inaceptable, y ahora tendrán que mejorar en este 2022. Continuando en Cochabamba, también noticia de dosis de fútbol, Vladimir Castellón y Fernando Saldías, ya no van más en Palma Flor. El presidente Adelio Cabeza dio a conocer la salida de los jugadores. La verdad que lo hemos analizado y no están en nuestra carpeta, dijo el presidente de Palma Flor, y aquí dos jugadores interesantes. Veremos si hay equipos que quieran contar con sus servicios. Me parecen jugadores que todavía están en un buen nivel, pese a que el último año tal vez no fue el mejor. Vladimir Castellón estuvo en Bolívar hasta 2020, después el 2021 en Palma Flor, marcó goles, creo que sigue siendo un jugador interesante que te puede aportar, te puede dar goles, te puede dar un juego asociado, te puede devolver una pared. Es un delantero de buenas características, tal vez no entre lo mejor que hay en el país, pero es un jugador que te puede ayudar a completar equipo y puede ser interesante contar con él. Fernando Saldías, también un jugador de ataque, un remate bastante potente, que ha marcado algunos goles importantísimos de media distancia para Palma Flor. Y veremos qué equipos pueden estar interesados en estos jugadores, que a mí me parecen jugadores con buen nivel y bueno, creo que al salir de Palma Flor y quedar libres, porque así parece, oye, no están en nuestra carpeta, parece que se les ha acabado el contrato, creo que hay muchos equipos que podrían contar con ellos. Tal vez Oriente Petrolero, Atacantes, ahí, Vladimir Castellón, Saldías, Bilsterman también podría estar interesado, tal vez Always incluso, pero ya lo veo un poco más complicado, pero creo que son dos jugadores interesantes y que seguramente tendrán equipos que quieran contar con ellos para la próxima temporada. En Oriente Petrolero, hace algunas horas, dieron la bienvenida a su nuevo defensor, se trata de Leandro Zazpe, o Zazpe, con Zeta, 27 años, este defensor uruguayo, y vamos a ver sus datos en las últimas temporadas. Su último equipo fue el Albion FC, de la segunda división de Uruguay, en este 2021, a partir de junio que llega a este equipo, ha jugado un total de 15 partidos, para ser un defensor suma 5 goles, importante ahí el aporte goleador de este jugador, y también ha dado una asistencia en 1.200 minutos. Prácticamente titular indiscutible en este equipo, de 22 partidos posibles, ha sido convocado en 20, ha iniciado 14 partidos como titular, ha entrado como suplente en un partido, y luego ha estado en el banquillo en 5 partidos. Así que interesante este jugador, que tampoco tiene una edad muy avanzada, 27 años, es una edad interesante, y bueno, también la estatura, 1.85, para ser central, creo que siempre viene bien tener jugadores de estatura. Antes de jugar en la segunda división de Uruguay, en el Albion FC, estuvo en Chile, también en la segunda división, en el Club de Deportes Valdivia. En la temporada 2020, jugó un total de 19 partidos, un gol, una asistencia, 1.496 minutos, de 28 partidos posibles, convocado en 19, inició como titular en 17, entró como suplente en dos partidos, no fue convocado a los últimos partidos de 2020. Así que veremos qué tal le funciona este refuerzo a Oriente Petrolero, al estar en segunda división de Uruguay, segunda división de Chile, me imagino que tampoco es un refuerzo demasiado caro, y a ver qué tal sale, porque una de las contrataciones del año pasado, como Dairo Moreno, que fue, me imagino, de los mejor pagados en Oriente, terminó con un rendimiento bastante malo, porque no rindió bien Dairo Moreno el año pasado, no marcó la cantidad de goles que tenía que marcar, Henry Baca le daba un montón de asistencias, y al final no cumplió en lo deportivo, y encima, bueno, esos incidentes que lo encuentran en un bar, y ahora te pone una denuncia también, esa clase de jugador no aporta absolutamente nada, y cobra un montón. Así que veremos si este refuerzo extranjero, puede llegar con mayor humildad, que me imagino que sí, y puede ser un aporte para Oriente Petrolero. Ustedes como lo ven, pueden dejar su opinión aquí abajo, y nos vemos en otro video. Chau, chau. 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 Chau.